¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Así es Miki Nungyev, el representante de España en Eurovisión 2019. Las cosas estuvieron muy dudosas hasta el último momento, pero Miki Nungyev fue finalmente el elegido como representante de España en Eurovisión 2019. Desde el principio de OT 2018 fue uno de los concursantes que mejor cayeron a toda la audiencia pero no logró alzarse con la victoria cayéndose de la final en el último momento. Conoce un poco más al cantante que irá a Tela Aviv con la venda. Miki Nungyev nació el 6 de enero de 1996 y desde muy pequeño demostró estar muy interesado por el mundo de la música. Es de la localidad barcelonesa de Terraza, por lo que le venía muy bien entrar en la academia por cuestión de proximidad. Sus padres le apuntaron a clases de piano y de guitarra desde que era muy pequeño por lo que potenció su faceta musical desde que tenía una corta edad. A pesar de su grandísimo interés por la música, el joven decidió estudiar la carrera de grado de administración y dirección de empresas y la terminó entre las universidades de Londres y Los Ángeles. Ha trabajado como profesor auxiliar de inglés antes de entrar en la academia de OT y sus gustos musicales son de lo más marcados, Dubinc, La Raíz, Decca Tempa y Arimius, además de La Pegatina, cuyo vocalista ha sido el encargado de componer su canción para representar a España en Eurovisión 2019. En cuanto a su faceta musical, Mickey era el líder del grupo Dalton Band y versionaban canciones de lo más variadas, desde temas antiguos hasta los más actuales. Sin lugar a dudas, Mickey es una persona que lleva la música en la sangre y que disfruta al máximo de estar sobre un escenario. Ahora está viviendo un auténtico sueño al poder vivir de la música. Mickey decidió que una de las grandes oportunidades era presentarse al casting de OT 2018, con tan buena suerte que le seleccionaron para vivir la experiencia. En la gala 0, Mickey ya se metió a todo el público en el bolsillo con la canción Prefiero y consiguió su pase a la academia. Poco a poco ha ido superándose a sí mismo y ha logrado llevar a OT un estilo muy divertido comiéndose el escenario en más de una ocasión. Ha hecho grandes amistades dentro de la academia y su mayor característica ha sido ser inclusivo, algo a lo que por desgracia no se está demasiado acostumbrado. El joven hacía de forma completamente natural algo que muchas veces no lo es, hablar en femenino cuando había más chicas que chicos en la sala o en un lugar. Esto ha sido muy aplaudido pero, sobre todo, cuando apoyó a su compañera María para eliminar la palabra mariconez de una de sus canciones. Desde el primer momento que puso un pie en la academia de OT 2018 ha dedicado palabras de amor a su novia, aunque lo cierto es que se sabe más bien poco sobre ella. Mickey Seil con Elena, una joven fotógrafa que tiene muchísimos seguidores en Instagram y de la que está muy enamorado. La joven comparte fotografías de lo más bonitas e interesantes y, en algunas de ellas, se puede ver a Mickey sonriente y feliz de estar con ella. La elección de la canción que iba a representar a España en Eurovisión 2019 se vivió con mucha intensidad por parte de los espectadores, puesto que ha sido una de las pocas veces que han podido elegir íntegramente con votos quién iba a ser la persona elegida para ir a Telaabib. María partía como la favorita con la canción Muérdeme por lo que todo apuntaba a que sería la ganadora, pero lo cierto es que en directo la canción defraudó bastante. Finalmente el ritmo y la diversión de Mickey sobre el escenario con la venda hizo que la gente le votara con un 34% de los votos y se convirtiera en el representante de España en Eurovisión 2019. En la rueda de prensa posterior aseguraba estar muy contento con haber sido el elegido, porque va a llevar la fiesta y la diversión por toda Europa. Sin lugar a dudas es una apuesta de lo más divertida y muy distinta a lo que se ha mandado hasta el momento al festival. Gracias por ver el video.